No encuentro las palabras correctas De recibirte en una forma directa De buscar Te duele vueltas a mi cabeza Y en la pared y en tu silueta A tu rostro le puse los ojos del amor Te conocí en la segunda cerveza Y vas tan linda y yo te vi en otra mesa La hermosa Pero con un coro esperamos mirar Tomé el valor y me paré a tu lado Y te dije vamos a bailar No bailo Me gustó de ti No le enamoré no deje reír Cuando te reías de mí Porque no te podías seguir Bailar Sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba de la pena y de respirar Para mí éramos solo tú y yo Bailar Hasta si el día en la pista se acababa Sé que recuerdas conmigo Por el dinero de tenerte junto a mí Soy capaz de hacerlo todo por ti Y no más todo mamacita Y dale compartir compadre Y tú lo sigues en la segunda cerveza Y vas tan linda y yo te vi en otra mesa Y tú lo sigues en la misma 수가 Están linda y yo te voy ajar Y tú lo sigues en la misma sounded Y tú lo sigues en la misma Firma Dele 찾아 Y tú lo sigues en la misma cosa Y por el dinero de tenerte Cuando te reías de mí No me importaba de la pena y of切 nose Porque no te聽amos Pero no me importaba de la pena de la vida Y tú lo sigues en la misma manera Y tú lo sigues en la misma forma de herida Y te neuropaparta Pedia No me importaba que la gente no se mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se volaba Sentía que recuerdo lo que hiciera no sobrada Puedes, puedes tenerte junto a mí Bailando, sentí como en el carapazo me enamoraba No me importaba que la gente no se mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se volaba Sentía que recuerdo lo que hiciera no sobrada Puedes, puedes tenerte junto a mí Y de ese modo de reino volvió Pulo hueso y ramos, chiquichita Muchas, muchas, muchas gracias Vamos a continuar